¿Cuánto quieres apostar que ahora él se va a desquitar? Anita, yo no estoy muy seguro de eso. Bueno, eso es lo que yo haría. ¿Los sirios se atreven a venir aquí? Miren, Eliseo está con ellos. Y ha dejado ciegos a nuestros enemigos. ¿Por qué nos detenemos? ¿Dónde estamos? ¡Dígame! Te dije que se iba a desquitar. Señor, abre sus ojos para que vean. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Es un milagro! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Qué gusto me da! ¡Está bien! ¡Es un milagro! ¿Qué es eso? ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! ¡No! ¡Los mato a todos! ¡Los mato a todos! Por supuesto que no. No debemos matar a los prisioneros de guerra. Dales comida y agua para beber y mándalos de regreso a casa con su amo. ¡Ey! 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 ¡Gracias!